Time Machine Esto sucedió un 16 de agosto en el mundo de la música Empezamos a rodar en la máquina del tiempo y viajamos en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 16 de agosto Un día como hoy de 1966, The Monkees publican su single debut Last Train to Clarksville, incluido en su primer disco Número 1 en Estados Unidos, vendiendo más de un millón de copias El 16 de agosto de 1969, se publicó el álbum debut de la banda británica Humboldt Pie Llamado A Save A Yesterday Is Se ubicó en el puesto número 16 de la lista británica de lanzamiento de álbumes El 16 de agosto de 1985, se publicó el segundo álbum de la banda californiana Red Hot Chili Peppers Llamado Freaky Styli, lanzado por la discográfica EMI Un día como hoy en el año 1987, se publicó el álbum llamado Dead Crush Este disco de la banda noruega de black metal Mayhem Fue el primer lanzamiento de estudio de cualquier banda de la escena black metal noruega El 16 de agosto de 1999, se publicó el álbum llamado Handful of Rain Este un disco de estudio de la banda estadounidense Sabotage Lanzado por Atlantic Records Un día como hoy en el año 2005, se publicó el sexto álbum de la banda Striper Llamado Reburn, lanzado por Victory Records Estas son algunas de las anécdotas más importantes de lo que pasó un día como hoy, 16 de agosto Singles y álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decode Inc Productions y seguir nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir nuestro material y proyectos Let's come